Porque en esta época también todos sabemos que escasee el pasto. Entonces seguramente, creo que por lo menos, si es, tal vez, un poco hablo en el caso personal, que seguramente estoy buscando campos para llevar hacienda a pasto, porque el verano ha sido como de escaso en lluvias y las vacas de cría, bueno, es para pasar el invierno. ¿Qué es la semana? Bueno, no, son dos, casi más, no sé, hasta el viernes, este viernes. De todos modos, habrá que prever si se atiende. Lo que uno quiere lograr de algún modo es que el consumo, que es lo que ellos ven en el mostrador. Entonces, sin lugar a dudas, que en lo inmediato va a tener que, buscaríamos el efecto a lograr que entre a escasear en las góndolas o en la encarnicería o en el abastecimiento. Ese sería el efecto que queremos lograr. Si esto se tiene que extender mucho más, habrá que rever también las situaciones especiales. Y con respecto a la comercialización de grano, es un poco también, no sé si ir por etapas, primero la carne y después el tema de grano. Pero hay que ver conjuntamente con las otras sociedades rurales que pasan, combinando con el fe. Por ahí, hay muchos que nos hubiera gustado que se complete un paro general. La ganadería, cuando hicimos el paro de grano nosotros, la ganadería, por ende, apoyaba. Hoy me hubiera gustado a mí, personalmente, que se hubiera hecho un paro general. Lo he hablado con Encartez, lo he hablado para arriba con Javier Rotondo también. Hoy salió esta medida de ganadería. Si sale de acá, yo lo transmito para arriba. Y bueno, sabemos que en cualquier momento, si hay que endurecer medidas, por ahí sale el paro general de todos los productos nuestros. Hoy no está puntualmente lo que es grano y de la ajinosa. Tenemos que proponer que sea el paro de comercialización de granos también. Acompañar eso. Somos todos en el mismo carro. Hoy vienen por la carne y la semana que viene van a venir por el maíz y por todo. Así que, si están de acuerdo, no sé. Hasta el 28 no paguemos un impuesto, no compremos nada, no compremos un fertilizante, una herbicida, no compremos nada, matemos al país y diguemosle basta a este gobierno. Por ahí es corto el plazo, tendríamos que tener 30 días de plazo. Pero tomémoslo ahora, tomémoslo ahora, hagamos, son 10 días. 10 días les va a doler, les va a doler cuando no se mueve un camión, vas a ver. No, más que no se mueve un camión que no le entreguita, que no le entreguita directamente, le va a doler bastante. Buenas tardes. Bueno, un poco coincido con la moción de pedir, cierto, a Carte, y ahí seguramente está el, digamos, cierre de comercialización en general de granos también. Le tenemos que dar el apoyo, en este caso, a los productores ganaderos. Y después la otra, que yo creo que en cierta medida dio bastante resultado en el paro anterior, aquel paro de 3 días, que estuvimos algunos pocos en la ruta, cierto. Y la gente en general, la ruta no quiere ir más, cierto. O sea, hacerlo los controles, que hacíamos, que no pasen, que esto y lo otro. Yo te digo, le dio mucho resultado, este, se pararon dos o tres camiones, nos fijamos las cartas de porte de quienes eran, y los escrachamos en las redes. Me parece que eso da mucho resultado. Entonces, si, digamos, busquemos la forma para hacerlo sentir al paro, cierto, de lograr que si alguien, algún carnero, digamos, nos mete algo de hacienda o algo de cereal, si vamos también por el cereal, buscamos la manera de encontrarlo, ya sea seguramente vía guía, cierto, y los escrachemos en las redes. El que, digamos, no es solidario con el sector, de alguna manera lo escrachemos, me parece que eso da resultado, ¿no? Así que es una propuesta. Bien. En realidad, mandaron a Hacienda Faena, el monopolio de la industria frigorífica de Córdoba es consumera, o sea que va a tratar, va a seguir traccionando a que se pueda cargar. No voy a nombrar ningún frigorífico en particular, porque el que no esté intervenido con el tema de exportación, los tipos van a tratar de seguir cargando. De hecho, me han hablado, che, fíjate si podemos armar algo. Nosotros no vamos a hacer más nada hasta el viernes de la semana que viene, con respecto a la parte comercial. Espero que cada uno de los productores esté al tanto, y digo, che, yo tampoco voy a mandar, y no tengamos que salir de policía a ver quién carga o quién no carga. Va a pasar por cada uno, yo. Bueno, pero está bueno de parar algún día en la ruta, como dice, escucha, y poner ahí... Mandato me va a decir, che, bueno, una semanita y después se va a alargar todo. A mí me parece que no debería ser así. Las consignatas y los frigoríficos y los productores estamos firmes una semana más después de esta semana van a tener que aguantar. Si aguantamos, aguantamos todo, ¿no? Porque los frigoríficos van a apretar el zapato abajo. O sea, los frigoríficos no van a apretar el zapato nunca. Donde van a apretar es abajo los productores, y los productores chiquitos. Entonces, decir una semana aguantemos, pero ellos una semanita nos dan el changui de una semanita, para mí no va. Entonces, si nosotros vemos que esto... Hay gente que empieza a comercializar y que esto no va ni para atrás ni para adelante, yo creo que se va a tener que endurecer y tendremos que ir a la ruta. Porque no puede ser que... Bueno, una semanita nos aguantamos. Más de una semanita no. Me parece que no va. ¿Puedo? Pablo. Nosotros estamos hablando de... Bueno, de parar la comercialización de todas las categorías. Ahora, me parece que también habría que contactar con los frigoríficos, porque ellos tienen un stock de carne, que esa carne va a salir al mercado. Y lo que efectivamente causa efecto es que falte la carne en las góndolas. Entonces, bueno, me parece que... Tratar de hablar de que... Con los frigoríficos, decir, bueno, esto nos afecta a todos, o sea, entenderlo desde ese punto de vista, y que, bueno, que guarden la carne en las cámaras, por lo menos, mientras dure la medida de fuerza. Gustavo, mucho me conocen, ¿verdad? Voy a tratar... Yo nunca soy políticamente correcto. Pero siempre trato de escuchar y después empezar a hablar. Y lo que quiero decirles es que... Veamos bien qué es lo que queremos hacer, qué efecto queremos causar, y qué es lo que el gobierno quiere que nosotros hagamos. Porque yo ya tengo 50 años, ya he visto esto, he venido siempre acá, soy socio de la rural, estoy en la ruta, siempre están todos los calientes, que hay que cortar la ruta, que controlan los camiones. Ya me he puteado 50.000 veces con el cucharon, cuando le abrí las boquillas a los camiones, después yo tenía que ir con el chimango, cálgarlo el camión, en la 125. Acá somos todo macho, pero después en la ruta somos 3 o 4. Siempre decimos que el gobierno vuelve sobre lo mismo, son ideas viejas que no hacen, que no ganamos nada, y nosotros hacemos lo mismo. O sea, el gobierno dice, te corto todo y nosotros, ah, cortamos todo también, y no ganamos nada. Entonces lo que quiero es que no nos calentemos, no abrimos de la calentura, porque eso es lo que quiere el gobierno, que nos calentemos y que vayamos y cortemos, entonces después vamos a ser nosotros, porque el paro es lo que hace subir los precios de la carne, que eso es lo que quiere el gobierno. Entonces, creo que no tenemos que escupir para arriba nosotros tampoco, pensarla bien, porque también empezamos con el problema. Acá somos pocos, porque siempre venimos pocos y tomamos decisiones por un montón de productores del norte de Córdoba. Entonces ya acá hay un montón de gente que tiene diferentes problemas. Está el que quiere mover la hacienda porque no tiene pasto. Entonces, el otro le dice, no, pero una semana, no te voy a quedar sin pasto por una semana. Y bueno, pero a lo mejor es un mes. Entonces, después de vuelta, entonces estamos permanentemente sacando el foco del problema. El problema es acá que el gobierno hizo todas las cagadas y está buscando a alguien para culpar. Entonces, veamos bien, yo no tengo problema en apoyar la medida como siempre le he apoyado a todo lo que se ha acordado. Pero, pensémoslo, yo creo que estamos hablando todo muy caliente. ¿Por qué no? Yo también tengo la idea de que no sembremos el 25% de las hectáreas. Dejemos lotes sin comer, el 25% es el efecto, pero nadie quiere hacerlo. Si nosotros dejamos de compra cosas, el ferretero lo ponemos en contra. Acá es la misma sociedad nuestra. Entonces, veamos, seamos inteligentes. Digo eso nomás, no tengo la verdad de todo, pero... ¿En alguna moción? ¿Cómo? En alguna moción. La moción es que lo pensemos un poco más, que nos laburemos de caliente. Yo creo que la rural es muy escuchada en todo el país, influye mucho en los medios lo que se sale de acá. Entonces, la emoción mía es que pensemos bien qué vamos a decir más que qué es lo que vamos a hacer. Porque con lo que vamos a decir, ¿y a quién vamos a dirigir nuestro pedido? Y yo creo que también es pedírselo al gobernador de Córdoba. O al vicegobernador, ¿no? Los legisladores uno que otro, ir a los frigoríficos. No, estamos esparcimos un montón de energía y no causamos un efecto deseado. Yo creo que tenemos que ir y pedir una audiencia con el gobernador y salir de ahí con una postura apoyado por el gobernador. Y listo, no va a andar con legisladores. Vamos al gobernador, loco. Si acá en la provincia de Córdoba es la que se ve más afectada también, todos los ingresos de lo que nos aumenta en la retención y toda esa guita que se va de Córdoba, también es del gobernador y es nuestra. Unión por Córdoba los tienen para otras cosas. Y es así. Entonces yo no lo noto. Es la oportunidad que tenemos para traer al gobernador acá y salir con una postura. Esa es la postura mía, lo que propongo yo. Bien, gracias, Gustavo. Yo les voy a decir lo que va a hacer mi empresa. Nosotros tenemos hacienda muy poca, lo suficiente como para que mi papá no se aburre, pero nosotros nos dedicamos enteramente a la producción de maíz y soja. Me venía hablando con mi socio recién y la empresa ya tomó la decisión a partir del día 19, o sea mañana, no va a cumplir contratos de entrega de cereal, de soja, en lo que quede de mayo, hasta no ver qué pasa con la medida. Pero tampoco va a entregar ningún tipo de cereal. Estamos levantando la cosecha, cosechando, va a la bolsa, por una cuestión de que no se puede frenar. Por supuesto que no está concatenado con nada, porque tengo una reunión mañana en la Federación de la Guerra del Río Tercero, donde estoy siempre yo allá. Pero esa es la medida concreta que nuestra empresa ya adoptó en solidarización con el sector, porque no solamente con el ganadero. Es ganadero, es el productor de manzana, el de arándano, todo lo que sea. Para cumplir, no lo podemos cumplir porque no nos da cupo, el exportador no nos da cupo. Entonces, los cinco cupos que me pueden dar para la semana, no los cumplimos. Y el único que queda mal en Rosario, le digo la verdad, soy yo. Nadie se entera quién es el que tenía que entregar. El que tenía que entregar es Marcelo y no entregó. A ver, ¿cuántos de ustedes dejó de cobrar porque le entregaron un acopio de la zona y al acopio lo clavó Vicentín? No hablo de lo que le entregaron directo, lo que le entregaron al acopio de la zona. ¿Ustedes saben cuánta plata se llevó Vicentín de la zona y ustedes la recibieron en su cuenta corriente? Más de 300 millones de pesos. Entonces, tu propuesta, que está bien y te la entiendo, vas contra el tipo que te puso leguita y se podría haber hecho al lado. Entonces, pensemos, como dice el señor Grion, lo que vamos a hacer. Porque si no, después, en vez de tener el ferretero, lo vamos a tener el ferretero, pinchando la goma allá afuera. Pensemos bien lo que vamos a hacer. Si vamos a cortar la cadena de pago, cortemos la fiscal. Ahora, a mí me viene de vuelta un cheque y ustedes mismos no me van a comprar más un bulón. Porque Marcelo tiene un cheque de vuelta. No nos pisemos la manguera, muchachos. Tenemos que ser más ingeniosos. No comercializo, no compro más nada. Uf, más ingeniosos que lo mío no somos. A ver si se nos cae una idea, loco. Perdón, decime una propuesta. Si no es no comercializar, ¿cuál es la propuesta tuya? Porque ya está a altura del partido. Si no nos sacamos el cáncer de encima y lo estirpamos de una vez, no sé cómo no lo vamos a sacar, ¿eh? Está bien, pero yo te escucho desde hace un montón de veces que vos no querés pagarle a nadie. No, yo no le debo a nadie, perdón. No le debo a nadie. Nada. Pero tus propuestas son esas. No les quiero pagar porque no quiero que nos roben. No voy a discutir con vos, disculpa. No tenemos una conversación. Acá tiramos mociones, propuestas, la votamos y la aprobamos. No es para que discutamos y terminamos otro. ¿Por qué? Yo le voy a pedir algo. Una semanita. Mociones. Tenemos durante 30 días cierran las exportaciones. Sabemos que van a ser más. Pero bueno, 30 días. Armemos algo esta semana que nos tenemos que adherir al paro. Exactamente, adherir al paro. Y ya tenemos que estar pensando qué acción vamos a hacer pasados los 9 días o 7 días, porque no me quedó claro eso, si son 9 o son 7. Bueno, son 9 días. Bueno, el 29, ¿qué vamos a hacer? A lo mejor no es paro. A lo mejor es ir a la ruta, como ahí se escucha. Dos días en la ruta. Dele. Muchachos, es un año electoral. La sierra, el efecto sierra. Tenemos que desgastarlo. No tiene margen para nada. No nos olvidemos que hoy el titular no es el paro del campo. ¿Saben cuál es el titular? Entren. El titular que hay 745 muertes y 35.000 contagiados. Ese es el titular y hay que saber aprovechar ese titular, pero verlo desde el punto de vista agropecuario, lo que está pasando. Otra cosa. En el supermercado. No hay queso. Y no se dejaron la exportación de queso. ¿Por qué no hay queso? ¿Y saben cuál queso se consigue? Uno que viene de Francia. Eso es lo que voy a hacer. Seamos ingeniosos. No es que esté en contra. Y no quiero pelearme con nadie de acá. Menos con gente conocida. No me quiero pelear con nadie. Pero seamos ingeniosos. Porque lo único que hacemos es cortar la cadena de pago. Acá cortita. A él, a él, a él. Y nada más. Bueno, justamente estamos acá para escuchar ideas y ver cómo salimos de esto. Lo que planteamos fue cese de comercialización de grano.